Entre la envidiable biodiversidad que se esconde en las extensas cordilleras, no pasan desapercibidas impresionantes formaciones rocosas como el de este gorila, que se ubica, cual celoso guardián, en las praderas de la zona altina del Canipaco. La imagen por donde se mire no pasa desapercibida, claramente se notan los ojos, las orejas y la boca de un simio petrificado. La sorpresa de que aquí en este predio se encuentra un cerro con toda la formación de un ser, de una gorila. Pobladores de la zona se proyectan en darle un valor agregado y turístico a esta mole de piedra, en cuyo interior guarda una cueva con pinturas rupestres. Una mirada detallada desde un lugar privilegiado, permite apreciar la abertura de la boca en cámara lenta, previo desplazamiento. Una hazaña que solo se logra cuando ya hayan pasado las temporadas de lluvias. La vida aquí, con nombre de Llanaulo, todos vivían la población de Chongo Salto, y eso siempre tenía como escenificado, como una imagen más a la gorila. No quepan dudas que somos un país privilegiado, donde hasta las formaciones rocosas parecerían cobrar vida, y fácilmente deberían ser vendidos como productos turísticos, como ocurren en otras realidades. Exactamente, con el transcurso del tiempo, me imagino, de acuerdo que vamos investigando los pobladores, los geólogos o profesionales que canalizan de esta materia, necesariamente con el tiempo estará como un campo. ¡Gracias!